De tanto tiempo aletargado, de poca o nula ocupación Del estar acostumbrado, el pueblo se despertó Ante la constante rabia, que consumía el corazón Ante el dolor provocado, el pueblo se despertó Que cariño nos hemos tenido, que hogar nos hemos brindado Cuanto amor nos hemos dado, que hemos hecho pa' vivir mejor El despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más El despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más Hasta que volvamos a ser, un pueblo de justicia y bien Hasta que volvamos a ser, seres humanos otra vez Por quienes hicieron su causa, la causa de los sin poder Por quienes llenaron las calles, el pueblo se puso de pie Por quienes pensaron en otros, por quienes donaron su voz Por quienes dieron esperanza, el pueblo se despertó Que cariño nos hemos tenido, que hogar nos hemos brindado Cuanto amor nos hemos dado, que hemos hecho pa' vivir mejor El despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más El despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más El despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más El despertar, el despertar, el despertar, no tiene que morir nunca más Hasta que volvamos a ser, un pueblo de justicia y bien Hasta que volvamos a ser, seres humanos otra vez Hasta que volvamos a ser, seres humanos otra vez Se fue